Más de 8.300 pies cuadrados de luces y decoraciones inspiradas en la película The Nightmare Before Christmas se apoderaron del Jardín Botánico del Bronx, convirtiendo así este lugar en un laberinto de diversión. Pues la idea de crear esta atracción fue porque somos socios de Tim Burton en una experiencia que iniciamos en España hace dos años, que se llama el laberinto de Tim Burton y nosotros también nos dedicamos a hacer grandes light trails en los principales jardines botánicos de Europa. Crear esta atracción tomó dos años ya que cada detalle ha sido muy cuidado para que los espectadores puedan vivir una experiencia única durante su visita al Jardín Botánico del Bronx. La gente va a encontrar cuando visite este lugar más de 20 instalaciones, video proyecciones en árboles, la cara de Jack, de Sally, las figuras uno a uno enormes que vamos a poder ver, videos animados por el suelo en los que te vas metiendo y miscuyendo en la película y sobre todo van a vivir en primera persona como si estarían dentro de la propia película. El recorrido de este laberinto de luces les puede tomar hasta dos horas y según quienes ya lo visitaron es una experiencia que vale la pena vivirla. Muy divertido, yo creo que gente de cualquier edad puede venir y disfrutar, yo trabajo aquí en el Bronx y yo creo que es algo muy único que todo el mundo puede disfrutar aquí. Oh, muy bonito, la iluminación perfecta, está apto para toda la familia, están invitados, vengan. Esta atracción estará disponible hasta el 30 de noviembre de este año. En Nueva York, Ángel Villa Gómez, Telemundo. ¡Suscríbete al canal!